hola amigos como están aquí su amigo luis noriego otra vez nuevamente con un vídeo más para todos ustedes bueno este vídeo como le digo este me gusta a compartir cosas para todos ustedes que van a ayudar a ayudar a usted en el futuro bueno es el primero que todos suscribas a este canal por favor e invite a sus amigos o familia este que escuchen este loco que queda muchos consejos para todo el mundo ok este así es que les invito a todos ustedes sus familias amigos que se suscriban a este canal y van a ver muchos vídeos que van a ayudar a usted muchas veces que no sabemos acerca de todo relacionado con autos ok este de muchas marcas de todo trato explicar un poquito de todo que sé suficientemente todos pero no sé de todos de todos los autos ok lo más lo suficiente para que usted pueda informarse ok tras rato dije acerca de un vídeo de de nuestros hijos ok y dije el secreto para una familia unida está en la mesa de la cocina por si no lo sabía ok este con ello con mis hijos decía que dejaran sus teléfonos en sus cuartos y o en la sala porque vamos a ir a comer ok porque prácticamente es falta de respeto que no esté en el teléfono y la otra persona está no hacer plática ok que señala nuestros principios a nuestros hijos y como he dicho muchas veces que muchas veces muchos padres dicen le voy a dar a mis hijos lo que mi padre no me dieron ok y lo digo otra vez es como una bofetada no afecta a sus propios padres porque gracias a sus padres usted le está dando a sus hijos lo que yo no le pudieron dar pues sabe que no le está dando usted el amor muchas veces que ellos necesitan ok porque prácticamente están encontrando el amor en el internet están encontrando educación en el internet están encontrando las cosas malas en el internet prácticamente el internet está creando a sus hijos porque porque está muy ocupado trabajando muy ocupadas en nuestras cosas no compartiendo tiempo con ellos creo que esa dios puede pasar suficientemente tiempo con mis hijos este y como les decía antes les he dicho antes que los guieques siempre guardaban la mitad de lo que recibían de dinero y mi hija hizo muy bien mi hijo como le digo el escuela de la vida y les decía que si van a todo tiempo a comprar lo que necesitan tendrá dinero en el banco se van a comprar todo el tiempo lo que quieren nunca van a tener dinero al banco mi hijo se la pasa sin dinero porque él compra lo que quiere mi hija compra lo que necesita y tiene en el banco y está en el colegio se está agarrando su educación ok agarró el cerebro de su papá ok bueno amigos como le digo muchas veces este hay cosas que muchas veces necesitamos enseñando a los hijos para sobrevivir ok sobrevivir en qué manera enseñar a sus hijos como chequear el aceite de un auto que significa cada líquido porque los padres responsables van a ser esos hijos ok como cambiar una llanta a mí me enseñó mi papá a cambiar la llanta de los 12 años ok de una de esas ven grandes de tres cuartos de tonelada de 8 virlos y yo me medía el tiempo en cinco minutos cambiaba la llanta y que estaba pesada yo pesaba unos cerca de 100 libras para siete 100 libras este pero sí y siempre me dice mi papá la llanta que quitas o prepara la llanta que que vas a poner lo que hacía prácticamente que tenía la llanta y a la mano este y levantaba ya que y metía la llanta y abajo por si acaso créeme es peligroso si llega a caer el gato donde cae cae siempre va a caer así es sobre nosotros la ventaja que siempre si pones una llanta y con el ring llega a caer algo se va a caer sobre el ring ok así es que como le digo con el gato y después de quitar la llanta la pones ahí también abajo y agarra la otra llanta que vas a poner la pones de regreso o que es muy importante siempre estar preparado en eso ok como a enseñarle dónde está la presión de las llantas de los autos lo que se abre la puerta del chofer ahí en la puertita luego luego está la numeración del carla el ben number este cuando se hizo el carro el color del exterior el carro que muchas veces cosas que usted no sabe lo que el peso que debe llevar el carro todo eso está en la puertita ok y también dice cada llanta lo que debe traer cada llanta en peso ok es muy muy importante todo eso que usted se informe bien informe a sus hijos donde está el líquido de los frenos donde está el líquido del del radiador que se nunca se debe chequear con el carro ha sido manejado después de un rato siempre estar el auto frío en la mañana cuando lo chequen ok y también es muy importante donde se echa el líquido de los parabrisas ok y a lo que significa cada color sol color ese azulito verdecito este es para los parabrisas ok él para los rayadores con va a ser color verde y ese se cambia como de dos a tres años y el color rosita probablemente dura hasta hasta 60 mil o 90 mil millas ya cuando se empieza a poner rojizo se cambia ok y también lo que los frenos hay que cambiarse de vez en cuando ya cuando pierden un color claro se va a poner muy oscuro necesita reemplazarse también todo eso es muy importante que lo sepa porque si no se hace el mantenimiento entonces va a necesitar un carro más seguido y usted no está enseñando a sus hijos cómo hacer todos esos chequeos entonces este el papi o la mami va a acabar acabando por esos arreglos porque muchas veces no hicimos lo correcto en enseñarles a ellos cómo cuidar sus autos ok es muy importante que llegan sus cambios de aceite cada cinco mil cada tres mil depende muchas veces ya los autos dicen el tapón qué clase de aceite muchas veces este si no dice probablemente es el convencional que son cada tres mil millas se dice 5 20 va a ser a este 5 30 o 10 30 va a ser cada cinco mil millas y este también muchas veces el 0 20 va a ser cada diez mil millas que lo que usa como BMW mercedes todos los autos caros toyota ya los usa también honda nissan este es la manera de que muchas veces para que vayan menos al mecánico este al servicio son cada diez mil millas ok así que muy importante todo eso que le enseñen sus hijos ok a enseñar a cuidar sus autos ok porque si vamos a dejar que la tecnología todo tiempo guía a nuestros hijos créame este el día que no haya internet sus hijos no van a saber hacer nada porque ya todos quieren saber y en internet buscan cómo hacerlo ok pero si llega a caer internet o están en una área donde no hay internet sus hijos se van a quedar prácticamente en el guau qué hago y le hablan ustedes hoy esto y es algo importante hay que enseñar a nuestros hijos nuestras hijas ok a hacer todo eso ok enseñar a su hijo cómo cambiar el aceite de su auto también cómo cambiar frenos a enseñarles a sobrevivir porque créanme siempre cuando en la calle van a pasar cosas así a cómo chequear la pila que no de tocar que de tocar muchas veces la pila ya ve lo positivo lo negativo que no haya nada que toque los dos este a chequear todo eso que las pilas se deben de cambiar los autos cada de 33 a 5 años depende qué clase de pila traiga todo eso es muy importante especialmente ahorita en la temporada de frío ya uno mira las hojitas volando ahí las amarillas créanme qué significa eso quiere saber que ya necesita ir al auto al prácticamente al taller de servicio ok a que le chequen la pila de su auto a que le cambien los plastiquitos de los parabrisas que se deben cambiar cada seis meses y cada quien la gente los cambia cada seis años ok hasta que ya el metal está tallando la ventana ok que chequen la presión en las llantas también cheque sus sus llantas que agarra un penny también de él sus hijos cargando un penny que ponen el penny en el centro de él de la llanta y que miren la con presidente lincoln lo ponga boca abajo en el penny este y si toca la orillita aquí del pelo para arriba necesita llantas y toca la ceja para arriba entonces la llanta está muy buenas todavía y eso es muy importante porque puede traer 4x4 y si trae melones de llantas no le va a ayudar para usted en la nieve y puede que no tenga 4x4 y trae llantas muy buenas usted va a manejar mejor que un auto que tenga 4x4 por eso es muy importante todo eso ok enseñe a sus hijos lo más necesario sobrevivir ok enseñe a sus hijos a cocinar a los dos hombre y mujer lavar los trastes a lavar su ropa mis hijos de los cinco años la vamos su propia ropa ok yo les enseñe todo eso ahorita son tan independientes mis hijos que en veces pienso que les enseñe mucho ok pero me da gusto porque ya sé que están sobresaliendo y pues ahí estoy a una llamada mi hija de vez en cuando me llaman preguntas otra me preguntó cómo balancear un cheque y le enseñe como eso y créanme es ella maneja muy bien sus finanzas y mi hijo pues éste le encantan las cosas ok es lumbre con su cheque pero bueno a mí no está trabajando para que se lo gaste él ya no me cuesta a mí ya nada pero si todo eso que hay que hay que tomarlo en cuenta también cuando vaya a comprar con sus niños es más sus hijos de jovencitos de 10-15 años llevan a comprar el mandado y hagan que ellos paguen para que ellos miren lo que cuestan las cosas lo que cuesta el mandado y lo que está sacrificando si usted día tras día para que ellos tengan comida y muchas veces créanme cuando ellos miran lo que están pagando y lo que está saliendo todo como que su mentalidad cambia un poco y cuando empiezan a decir sale caro todo esto y probablemente lo van a a usted apreciar un poco más por lo que hace por ellos ok hay que enseñarles de todo el primer mente la nobleza hay que llevarlos a lugares donde hay gente pobre o prevencia en thanksgiving que le dan la comida a la gente pobre que no tiene vivir enseñenle todo eso enseñenle todo eso y créanme su mentalismo va a cambiar porque si van a crecer con todo el tiempo que dame 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 el día que salen de su hogar van a chocar contra la pared porque no van a saber hacer nada a mí me pasó ok mi mamá me hacía todo y el día que me salí de mi casa según yo me sentí muy valiente me fui de mi casa me escapé y ya nunca regresé a los 17 años y créanme no sabe ni cocinar no sabía ni lavar mi ropa no sabía hacer nada y créanme yo me la pasaba noche llorando porque no sabía hacer nada y pues un tiempo donde prácticamente ya he sacado las hamburguesas de la basura de mi trabajo porque no sabía cómo cocinar y de eso viví casi de un año de hamburguesas de la basura que sacaba de mcdonald's ok este me las miré duras pero prácticamente yo no quise que mis hijos pasaran eso y les enseñe a hacer de todo es muy independientes y es el que enseñan a nuestros hijos algo así especialmente eso de transportación de los autos de cosas así es muy importante muchas veces también a la esposa no se ofenda tampoco pero si su esposo le quiere enseñar algo acerca del carro apréndalo porque muchas veces también uno como hombre que enamora una mujer créanme este un hombre cocinando un hombre limpiando ok que enamora un hombre aunque que le hagan de comer ok o hacer cosas que prácticamente a unos no nos nunca hemos visto mejor puede poner la muchacha bien sexy hermosa y todo así a ver cuántas personas dan like ok le dan me gusta y ponle que sean 500 600 pura muchacha noble cocinando tortillas o lavando y le dan dos mil tres mil likes créanme por eso dicen en la como se dicen en la suerte de la fea la bonita la desea ok así es que sin ofender a nadie pero hay que aprender a hacer muchas cosas en esta vida o que no hay que vivir no más del internet este social media todo eso porque muchas veces un día se va a acabar el internet o algo llega a pasar y qué vamos a hacer muchas precisamente con sus hijos no saben hacer nada quítale el teléfono a sus hijos un día dígale que le haga algo probablemente no saben qué hacer ok no van a saber qué hacer ok es que es muy importante desde ahorita enseñar nuestros hijos lo más principal sobrevivir ok sobrevivir hacer de comer y cómo mantener un auto mantenerse ellos mantener su hogar mantener todo lo necesario para seguir adelante sobrevivir ok este todo eso es muy importante es algo muy muy importante porque ya la sociedad nuestros hijos están cambiando y prácticamente cuando digo de eso viven los nuestros hijos están creando el internet los está creando ellos ya no es usted ok por eso muchas veces se revelan contra uno cuando uno les quita el teléfono una gente se ha inventado de la ventana porque le quitaba el teléfono a la mamá o se han ido a la casa porque las mamás les quitan el papá les quitan el teléfono pero créanme la única persona culpable de sus acciones y reacciones es usted porque usted quiso darle lo que sus papás no le quisieron dar a usted recuerda voy a darle a mis hijos lo que mi papá no me dieron ahí están los resultados ok como digo sin ofender nada de cada quien crea sus hijos como quiere este pero hay que enseñarles lo básico y lo principal sobrevivir ok en esta vida porque créanme ya lo pasé yo ok mi papá no me dieron todo me dieron suficiente pero como le digo yo pensé que estaba sobreviviendo me creí muy machito me salí de mi casa y pues mi orgullo no me dejó regresar y tuve que aprender duramente lo que es sufrirle en el frío en la calle y este dormir en un carro viejo en el invierno y pues fue una experiencia que gracias a dios me ha ayudado ya tengo mi hogar gracias a dios este y he salido adelante y pues estoy muy bendecido y pues como le digo no 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 fue suerte sino que yo me empeñé mucho en salir adelante muchas veces a tres trabajos tuve pero este hay que enseñar a nuestros hijos a que se ganen las cosas a enseñarles a sobrevivir enseñarles a cocinar enseñarles a planchar enseñarles a lavar enseñarles a limpiar ok ok este especialmente a todo ok porque si desde ahorita estoy comprando a sus hijos como dice lo que mi papá no me dieron a salvar a mis hijos abra el closet abra el closet de su cuarto si tiene todos regalos ahí los juguetes tirados ok que está haciendo los está enseñando a que todo lo que yo quiero me lo dan y sin tener que hacer nada porque mi papá me van a dar todo lo que mis abuelos no le dieron a él ok y qué pasa van a crecer así que son en payroll ok que lo que yo quiero me lo vas a dar y ya y ahorita la juventud ha cambiado mucho ok hay que regresar un poquito para atrás y tratar de enseñar a nuestros hijos a que sean agradecidos a que saluden a todo eso pero más principal enseñenles a cómo financiar sus finanzas ok cómo manejar sus finanzas cómo manejar su vida un poco a enseñar lo que cuesta todo hagan los que ellos gasten es más si va a la tienda yo traté esto con mis hijos porque siempre iba ellos se agarraban agarraban ropa y en vez salía como 200 300 dólares de ropa y yo hijo y su mecha sea lo que dice mejor a cada quien le dice en dólares mi hija agarra 34 cambios de ropa y mi hijo agarraban más uno sabe por qué porque si va con lo más caro y no me alcanzaba para un cambio de ropa y mi hija era bien lista y ahí eso son matemáticas y esto me alcanza este no y salía con 34 cambios de ropa y mis hijos se enojaba decía porque ya le compraste más le dije no ella se puso lista y ese fue a la rack donde está todo el descuento y le agarró su ropita ok y eso era una de unos ocho años ya mi hijo tenía como unos nueve o diez este y como le digo hay que enseñarles a que ellos paguen muchas veces para que ellos miren ok hay familias que muchas veces hacen una crianza increíble con sus hijos muy respetuosos todo eso y sabe por qué porque ellos no traen celular ok y no traen celular tan nomás con sus papás sentaditos ahí quietecitos y de vez en cuando trae el celular del papá pero para ver vídeos pero no sea un niño que le agarra un celular permanente este prácticamente ya ese teléfono está creando a sus hijos ok nada contra nadie cada quien crea sus hijos como quiere pero como le digo a como lo quiera usted lo crea usted con celular o sin celular y gracias a eso usted le está dando a sus hijos lo que ellos quieren ok no le están a lo que necesitan usted le está dando a ellos lo que ellos quieren y ahí está donde está el problema porque a usted le dieron lo que usted necesitó para seguir adelante en cambio usted le está dando a ellos lo que ellos quieren no lo que necesitan ok porque crecen se le voltean a uno se ponen rebeldes y ya no saben qué hacer y así es que ahí está ok pero enseñan a sus hijos a hacer todo lo que puede especialmente a cocinar a sus hijas ok que laven los trastes que no sean cocinas ok sus hijos también a cortar la yarda limpiar el garaje cambiar llantas chequear todo eso en los autos y a su hija también es muy importante ok sobrevivir en esta vida hay que enseñarse a sobrevivir porque no siempre vamos a tener lo que queramos mientras podamos sobrevivir vamos siempre a seguir adelante ok está pronto de los bendiga a mi servidor luis noriega como siempre aquí para ustedes y suscríbete a este canal compártelos y bus aquí estamos para servirte los amo cuídense mucho hasta pronto